Más choncha, más sólida. Yo creo que se tienen todos los libros de texto. Tienen que ser objetivos, científicos, con contenido pedagógico. No pueden ser libretos de adoctrinamiento ideológico de los niños. Por eso, esos libros tienen que someterse a una revisión rigurosa, técnica, científica y pedagógica. No puedes traer copias mal hechas de Nicaragua o de Venezuela o de Cuba para intentar suplantar acá o implantar acá modelos educativos que afecten la enseñanza de lo más valioso que tenemos, que es la niñez. Oiga, el otro tema sigue en la corriente, con el frente amplio. Sí, bien, bien. Estoy... hemos pasado cinco. Xochitl, que se adelantó muy bien, pero estamos cuatro más. Vía Tres Paredes, Santiago, Enrique de la Madrid y yo, que hemos rebasado la meta. Yo voy a llegar seguramente hoy o mañana a 200 mil o más. No, no, no. Hay que ayudarle al frente. Hay que ayudar a quien resulte. Voy a seguir luchando para ganar, para ser yo. Pero si no es así, hay que ayudar a quien resulte, a quien tenga las mejores condiciones. De lo que se trata es del país, no de antojos personales, por muy legítimos que sean. ¿Usted no va a dar parte del gabinete en la orden de la oposición? Pues hay que ver, falta mucho para ello. Hay que salir bien de este proceso para designar a quien sea la coordinadora o el corredor de la construcción del frente. Vendrán después en noviembre las pre-campañas, que es la etapa ya dentro del proceso electoral que arranca el 6 de septiembre a más tardar. Y luego vendrá la competencia. Hay que ver. Lo primero es salir bien, salir unidos y con una buena propuesta para las y los ciudadanos en general, que es lo que importa. Y hacia adelante vemos. ¿Cómo viene el ordenador? ¿Y qué reacciones que impulsan en la calle en la barra de la concha? Pues muy bien. Me quedo sorprendido de lo que se está haciendo. Siempre aprende uno en estos informes, en esta rendición de cuentas. Mi reconocimiento porque han hecho una buena mancuerna, Mauricio en la gubernatura y Renan en la alcaldía. Y los resultados están a la vista. ¿Precita, Silvano Abreoles, con Ejo, aspirante a construir el Frente Amplio por México?